Se escucha por la ladera el aullido de una fiera. Ahora sí se le vio salir de su madriguera, dispuesto a hablar con los narcos que hay acá por la frontera. De Culiacán, Sinaloa, llegó el temido Joel. En su trocona del año, con una hermosa mujer, y se fueron a hospedar, a reconocir hotel. Empezó a llamar a todos, de su celular privado. Porque todos respetaban a aquel joven enjollado, y todos aquellos capos acudieron al llamado. Aquel joven enjollado habló con voz poderosa. Yo de antemano le digo, se va a poner fea la cosa, porque saben soy el hijo de Doña Tere Mendoza. Joel Mendoza le dijo, ya no hay nada que decir. El que se pase de listo, de mí no se va a reír, preparen los cuatro sirios, porque éste se va a morir. Por Texas y Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, donde los narcos traidores hacen ganes de a montón. Ahora tendrán que alinearse, o se van a ir al panteón.